¡Shh! ¡Silencio! ¡La ves! ¡Allá en la letrina! ¡Ya te vi! ¡Hueles delicioso! ¿A dónde vamos? A donde sea que no haya naranjas. ¿Dónde es eso? Pittsburgh. Oye, tú ni siquiera has estado en Pittsburgh. ¿De qué estás hablando? ¡Wow, wow, wow! ¡Despacio, DJ! ¿Qué es eso? ¡Excelente! ¿Ahora qué? Quédense aquí. Oye, ¿cómo rodearemos esto? No lo sé. ¡Cuidado! ¡Los tengo! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡No! ¡Se agotó! ¡Oh, Dios mío! ¡No, estoy igual! ¡Retocede! ¡Retocede! ¡Sácalo de aquí! ¡No! ¡La voy a enfriar como un pingüino! ¡Mira eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! Oye, se nos acabó el nitrógeno líquido. ¿Qué vamos a hacer ahora? La universidad. En el laboratorio. ¿De qué hablas? La universidad de Miami. Queda a pocos kilómetros de aquí. Vamos a... Quiero saber... ¿Cuál es la mascota de allá? Ah, ah, no lo sé. Soy una estudiante de medicina, pero mantienen reservas para los experimentos. No me gusta para nada esa idea. A mí sí. ¡DJ! Dije que no me gusta esa idea. ¿Qué diablos fue eso? Cuidado, nene. No, 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 no. Todo está bien. Todo está bien. Él está bien. Nos persiguen. ¿Qué fue eso en primer lugar? ¿Qué quieres decir con en primer lugar? Bueno, al principio... Eran serpientes mutantes. Todo el mundo enloquece por las pitones birmanas. Y ahora tenemos lavalántulas. No saben lo delicado que es el ecosistema. ¿Cómo llegamos a Fort Lauderdale? Bueno, yo diría que la mejor opción... Es la I-95. La Guardia Nacional la cerró. Bueno, de todas maneras, ¿puedes llevarnos? ¿Podemos tomar ese bote? Ese barco tiene un neumático pinchado. Están sucediendo cosas. No he salido en semanas. ¿Por qué? Bueno, hace unas dos semanas, los maratíes empezaron a llegar a la playa. No creo que sea mucho. Pero comenzó este brote. Lo vi florecer en los claros del vantado. Aprecio tu pasión por las cosas, pero tenemos una situación de vida o muerte. Señor, habla con el hombre cocodrilo de la Florida. Pero mi nombre es Jim Dundi. Pero ¿sabes algo? Llámame Caimán. Ah... ¿Caimán Dundi? ¿Qué? Bueno, ese Caimán Dundi es un poco... ¿Un poco qué? Bueno, es bastante similar a... A un superhéroe que ya existe. Oye, no es nada. ¡Nada! ¿Nos puedes ayudar a cruzar? ¿Quieren cruzar? Ajá. ¿Entonces dímelo? Pensé que era lo que hacíamos. ¿Haciendo qué? Hablando contigo. Estoy diciendo que me lo digas. Lo sé. Te dije que me lo dijeras. Sí, eso lo entiendo. ¿A quién le hablas? Nada, nada. Discúlpanos. ¿Tienes un bote que funcione? ¿Es mi bote que funciona? ¿Sí? Claro. Sígueme. Universidad del norte de Miami. Está desierta. Debieron haber evacuado. Sí, hubo una evacuación. Las arañas se acercan o ya están aquí. Debemos entrar y salir lo más rápido posible. Ayúdala. Debemos hablar. Bueno. ¿Tu amiga está quemada o qué? No lo sé. ¿Por qué? ¿Tu padre Colton no te dijo lo que pasó en Los Ángeles? Sé lo que todo el mundo sabe, pero a mi familia le gusta hablar de ello. Oye, oí que la gente hace cosas locas cuando las muerden. ¿Cómo qué? Bueno, yo no lo sé porque no soy de allá. ¿Cómo qué? Escuché que si te muerden, te conviertes en anfitrión de arañas, bebé. Miles de ellas. Ellas nacen en tu cuerpo. Eso es lo que escuché. Está quemada, ¿de acuerdo? Así que ese pequeño es un amigo cercano a usted. Sí, es un pariente lejano. Estoy aquí. Yo puedo oír. Vamos. Mira eso allá. Es un afloramiento. Nunca había visto nada igual en toda mi vida. ¿Alguna vez habías visto algo así? ¿No es lo que dije? Colton, ¿qué crees que sea? Una maldita coincidencia. Por allá. Muy bien. Por la luna. Por la luna. A la letrina. A la letrina. ¡Entra el poder!